Hola, ¿qué tal? Yo soy Stuart de Arcanos.com Inesperada oportunidad de crecimiento. ¿De qué te hablo? Aries Dinero, Negocio, Finanzas. Tú ahí pensando que no hay solución, que no hay salida, que ya todo se acabó. El último, que apague la luz. Bueno, un poco exagerado porque, francamente, no va a ocurrir así. Bueno, sí, ya sé que si nos ponemos a analizar todo lo que te rodea, todo lo que ocurre, como que no hay otra conclusión posible. Pero la vida será generosa contigo de maneras misteriosas, inesperadas, de maneras que incluso uno podría ponerse a pensar ¿Y cómo ocurrió todo esto? ¡Ah! Esa será la magia del destino en tu caso. Pero no pierdas tiempo intentando descifrar los misteriosos mecanismos del destino. No. Simplemente usa aquello que se te dará. Emplealo en toda su extensión y, sobre todo, ten mucho cuidado de las personas con quienes te rodees de ahora en más. Porque hay gente que, cuando te vea en esta mejor situación, recién mostrarán su verdadero rostro. Recién se sabrá qué era exactamente lo que querían. No lo que tú crees. Y también se verá que otras personas que hasta el momento parece que estuvieron ahí como escondidas, no interviniendo, con una actitud neutra, esas serán las más importantes, las más interesantes, porque encontrarás a su lado soluciones y, sobre todo, sinceridad. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Ten todas tus soluciones a la mano. ¿De qué te hablo, Aries? Trabajo. Viene una sorpresa, en el sentido de que, de pronto, hasta ahora, tú te has sentido postergado, ninguneado a veces en el trabajo. Vale decir, no te han tenido en cuenta, no te han prestado atención, como que tu voz no ha sido escuchada. Pero todo eso está próximo a cambiar y de una manera tremenda. Porque, primero, ciertas cosas se van a modificar en tu favor, de tal suerte que una serie de ideas, de proyectos, en fin, de cosas que quedaron ahí inconclusas, solamente esquemas, nada terminado, un montón de cosas que hiciste en el pasado, por fin tendrán la oportunidad de ponerse en práctica y, además, con gran éxito. Eso sí, no esperes que te toquen la puerta para esto, ¿no? O sea, cuando veas tú la oportunidad, levanta la mano y di, eh, yo tengo algo que decir, yo tengo algo que aportar. Y ahí, pues, te lanzas con todo, ¿no? Aquí la timidez no tiene lugar. Es la peor actitud. Tampoco te estoy diciendo que te envanezcas y tú mismo te pongas encima de un pedestal. No, 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 no. Claridad y humildad, ambas cosas, pero contundencia al momento de exponer. Habrá personas que te van a contradecir. Eso sí, no será fácil. Porque veo ahí a más de uno que se puede sentir afectado porque, claro, tú vienes ahora casi de la nada, de buenas a primeras, comienzas a lanzar ideas y dirán, bueno, perdón, pero esto yo lo vengo desarrollando hace tiempo y tal. Mira, lo que tú tienes es mucho mejor. Simplemente necesitabas el momento correcto y un auditorio deseoso de escuchar porque urgen soluciones. Esas son las que tú tendrás absolutamente a la mano para lanzarlas en el momento oportuno. Cuidado con quien no te toma en serio. ¿De qué te hablo? Aries, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Uno tiene que ser, pues, no solamente objetivo, racional, a pesar de que como ya tantas veces decimos el amor es lo menos racional que hay, sino, sobre todo, hay que tener la autoestima por todo lo alto, ¿no? Y no permitir, pues, que a uno le dan perder el tiempo o le vean, pues, la cara de tonto, cosas así, ¿no? Yo veo que debes tener no solamente cautela, en este caso, sino no perdonar anticipadamente, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, sí, me ha parecido que esto, no sé, me ha incomodado, no me ha hecho sentir bien, pero seguramente ha querido decir otra cosa, ¿no? Esas actitudes, ¿no? Como cuando uno termina perdonando por nada a quien en la práctica, sí, efectivamente, se ha portado mal o ha ofendido o ha herido o ha hecho algo, pues, inconveniente, fuera de lugar. Lo que yo te sugiero es que no perdones. Aquello que te hace sentir mal no te sirve. Punto. No hay más que hablar. No hay más que pensar. Además, tampoco estamos en una situación como para decir, oye, no tienes más opciones, no hay nadie más en tu vida. Puede que parezca ser así en el momento presente, pero yo te digo que no pierdas tu tiempo porque en el futuro hay una persona a la que todavía no conoces y con quien sí puede haber algo interesante y, sobre todo, que te tomen en serio. Permítele desplegar su poder. ¿De qué te hablo, Aries? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Tu pareja tiene mucho para dar. Más de lo que tú crees. Y no solamente, pues, en términos románticos, amorosos, que bueno. Parece que la cosa en ese aspecto no marcha, pues, mal. Todo siempre puede mejorar, pero tampoco veo que haya necesidad, pues, de grandes cambios o que se justifiquen, pues, grandes críticas. La cosa funciona. Lo que sí veo es que tu pareja puede realmente hacer cosas importantes por la relación, pero de alguna manera no le ayudas. Como que, aunque no lo parezca o no creas que es así, hay momentos en los que dudas abiertamente de lo que tu pareja es capaz de ofrecer, de lo que puede darle a este vínculo. Y ya te digo, el poder que tiene tu pareja para lograr cosas es enorme, tremendo. ¿Qué hacer entonces para que esto pueda desplegarse, para que pueda expresarse de manera máxima, total? Primero, creer que es así. Porque cualquier atisbo de duda que tú tengas, lo que generará en tu pareja es desánimo y desinterés. Tienes que motivarle entonces. Y hay una manera sencilla, ¿no? Déjale hacer aquellas cosas que le hacen más feliz. Es tan simple como eso. Verás como a partir de ello, una serie de situaciones, cada cual más beneficiosa que la otra, comenzarán a inundar el entorno de tu relación amorosa. Todo para bien. No pierdas tu tiempo leyendo horóscopos de diarios y revistas, que en verdad no son especializados. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy y pulsa el primer lugar de arcanos.com. Ese sello de calidad, te aseguro, no es casualidad. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy.